Atentos, porque ya están de ustedes, DJ Rubén Filoria Y ese pedazo de página linda que escuchas callada Habla del beso primero y del tiempo, te oro de un ayer No habrá que cerrar los ojos y pensar en todo lo que pudo ser Solo te dirá por última vez, cuánto quise y cuánto pudo romper Tú desde entre nosotros, solo quedame y te dirá por ti Cuál es el precio para ser feliz, cuánto si te llevas todo Te quise tanto como quieras poco, solo muy solo me voy a marchar Te borra que tu dordo venenazo, pronto muy pronto te quiero olvidar Te borra que tu dordo venenazo, pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabaran el último poeta también morirá Ay bonita mi moderna bonita, yo siempre seré triste, yo siempre Si tú fuiste en mi página linda, lloro como el cabello que tienes Si tú fuiste en mi página linda, lloro como el cabello que tienes Voy a gritar otra vez, se van las fuerzas de mí Las palabras se hicieron extrañas, tembló mi corazón Y el culpable fui yo, coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo cuando me hablaste de amor Sentí un silencio en la voz, que cantaba canciones de amor Y olé, nada pude decir, alguien dijo tu novia sofre Es la poesía de mi vida, triste de mi vida, de mi vida alegre Cuando cantaba, recordaba besos de Molina, besos de Gutiérrez Yo quiero pedir, dame un castigo señor Yo no merezco perdón, yo no soy bueno Yo vi su dolor, pero me puse a reír Pensé que era más feliz de aventurero Y vi frente al mar, miles de niños reír Casi me quise morir, de sentimientos Llevabas en ti, un pedacito de mí Y un día esperaba contar, todos mis sueños Y que el divino ilumine, allá arriba en tu nombre Y te entregue la gloria Que no hay ninguna razón, que no hay manera Que me escuchas lo que diga Vas a escucharme, como si fuera La última noche en mi vida Aquí están tus canciones, tira mis ilusiones Lejos, muy lejos de mí Porque han de nombrarte, porque han de matarme Si las dejas al partir No crees que es fácil, muy fácil seguir Después que todo muy triste acabó Yo fui cobarde al decirte que sí Que te marcharas, que no eras mi amor Yo fui cobarde al decirte que sí Que te marcharas, que no eras mi amor Rompe ya esta angustia corazón Yo estoy tan solo Más que el orgullo y una lágrima en mis ojos Más fuerte que yo Todo cuanto fuiste seguiré diciendo siempre Para arrancarle los aplausos a mi gente Con una canción Y ella se ve linda con el pelo largo Y el traje blanco que me mata a mí Dime tú que hacer con tantas ilusiones Y las canciones que escribí por ti Dime tú que hacer con tantas ilusiones Y las canciones que escribí por ti Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento Era brisa de mi camino Porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Ay, porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla Y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena mi alma Otra vez dolido Ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo lo olvido Vuelvo a ser Ángel valiente soñador Que quiere vivir De sus sueños Ni me dan desilusión Este hijo al fin ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? Que ella no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ella no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Tienen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar? Ese amor tan real Tan real como Dios Yo, yo que tanto te quería Mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería Mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Ay, yo quiero poner un castillo en tus manos Quiero regalarte la luna y el sol Yo quiero llegarte cantando y cantando A ver si me entregas un poco de amor Ay, déjame encontrarte por Dios No te contas No hagas más difícil tu felicidad Tú puedes robar y vivir ilusiones Y amor como el mío No vas a encontrar Ay, amor de mi juventud Dame un beso y esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso y esperes más Oh, me deje llorar por ti Con un beso al fin Me consolarás Oh, me deje llorar por ti Con un beso al fin Me consolarás ¿Dónde están aquellas cartas que te escribí? Ni siquiera la respuesta tengo de ti ¿Dónde están aquellas flores que te mandé? Y ojalá que ellas te digan lo que soy de él Y ojalá que lo que busca Dios me lo conceda Y un día a lo lejano Tú me des tu amor Ay, amor de mi juventud Dame un beso y esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso y esperes más Ay, yo quiero ser feliz Pero cerca de ti Porque si no es así yo me muero Yo no quiero sufrir No vayas a partir No te vayas a ir Te lo ruego Las cosas se pierden Si uno no las cuida Y como sea buena Entonces duelen más Yo casi te pierdo Por poco mi vida Pero a tiempo logre recapacitar No intente Dejarme por caminar El mundo Se me acaba sin ti Comprende No se puede vivir Sin alguien Que aún no lo haga feliz Pero amor no vaya a perderte Voy a luchar corte hasta el final Voy a darte lo que tú te mereces Yo no quiero que tú sufras más No intente Dejarme por caminar El mundo Se me acaba sin ti Comprende No se puede vivir Sin alguien Que aún no lo haga feliz Ay, mírame el horizonte Donde se oculta el sol Sabiendo que a mi espalda La luna despuntaba Y se escuchaban los comentarios Mientras la noticia iba rodando Haciendo honor al folclor Al uno al cacique lo apodaban Mientras que al otro al fuente Le llaman de corazón Era la locura Gritaba la gente Y precisamente El pueblo entero Se emocionó Y precisamente El pueblo entero Se emocionó Tienen lluvias de verano Se acrecenta el entusiasmo Solo reina el amor Y aquellos enamorados Muchos de ellos se han casado Agradecidos son Que crecen Que es lo que la gente quiere Que toquen Que toquen Juancho y Homero Que pintor describiría Solo Molina podría Que vive el palaflor del valle Pero el destino Los separó Por dos caminos Los derrumbó Miren que vaina El mismo destino Los encontró Miren que vaina El mismo destino Los encontró Uff Que bueno Esta es el show Usted Piensa que yo Voy a rogarle Para que me quiera Sé que lo importante Del mundo La dueña No más porque tiene Lo que a mí me falta Pero se olvida Que todo no es la plata Que el mundo está lleno De cosas pasajeras Y ese fue ese error Y el orgullo la mata Hay una riqueza Más grande en la vida Hay una riqueza Más grande en la vida Que la nobleza Que nace del alma Hay una riqueza Más grande en la vida Hay una riqueza Más grande en la vida Que la nobleza Que nace del alma Puede ser Que un día cualquiera No esté arrepentida Cuando los años La tengan vencida Teniendo todo Y le falta el amor Puede ser Que no me toque Sangrar más su herida Porque es muy triste Sentirse en la vida Culpable de ocasionar Un dolor Yo mucho la quiero Y con detén Me mira Pero me resigno Soy buen perdedor Yo mucho la quiero Y con detén Me mira Pero me resigno Soy buen perdedor Préstame un poco de aliento Pa' seguir viviendo Mujer Rubén Filonia Dale más fuerza A mi pecho Que no tiene nada Que no tiene nada Baja la luna Y alumbra La niebla de mi alma Pa' no acordarme De más nunca De ti aunque te amara De ti aunque te amara Préstame un poco de nube Cargada de lluvia Mujer Parrega mi alma desierta Que perdió su sombra Un amancel Hoy volverás a tu vida Serás de tu barrio Otra vez Yo me quedo sin el bello Jardín de jazmines Que un día cultivé Dile a tu consejera Que muchas gracias Se cree perfecta Pero no es nada Rompió la dicha Que te quería brindar Dile que la ruleta No se ha parado Que el mundo tiene Giros de rayos Ojalá el cielo La pueda perdonar Siempre, siempre Voy quedando en el camino Siempre, siempre Hay cultivo Y no hay cosecha Siempre, siempre Hay cultivo Y no hay cosecha Ya no importa No eres el nido mío Ya no importa No eres el nido de ella Ay, que busques tu en mi alma Ay, que quieres Mi vida de mí No ves que ya no hay nada Ya no hay palabras que decir ¿O acaso se te olvida? Ay, tus manos Diciéndome adiós ¿Cómo es que no recuerdas Mis ojos llorando tu amor? Que desde aquel momento Siento que vivo del dolor Y le ha quitado fuerza Al viejo y a mi corazón A un recuerdo en la gaviota Que volvó un día Llevándose entre sus alas El alma fría Y me hizo llorar Sabía que la amaba tanto Que no sabía Cuando la estaba adorando Cuanto sentía Y se echó a volar Y una lluvia tan linda Y una lluvia tan linda Y una lluvia tan linda Llevándose en mi vida Mi vida y más Y una lluvia tan linda Y una lluvia tan linda Llevándose en mi vida Mi vida y más Quedó sin una estrella El cielo por ti Y la noche en tinieblas Puede vivir Alguien dijo en la tarde Se oyó el gemir De un hombre Muy solitario por su sentir Solo por la gaviota Que un día voló Y se llevó mi vida Más que señor Solo por la gaviota Que un día voló Y se llevó mi vida Más que señor Me regaló Conoció a mamá Tantí Y también Conoció a mamá Oye compadre, yo no fui a ese entierro porque no quise verlo enterrar Oye compadre, no fui a ese entierro porque no quise verlo enterrar Porque así yo me hago la idea de que usted está viajando lejos Que está con Dios allá en el cielo, sentado con el Padre a su diestra En cambio, aquí en el cementerio compadre, me mata la tristeza Si yo tuviera dos corazones, te quisiera doblemente mi vida Si yo tuviera dos corazones, te quisiera doblemente mi amor Un corazón pa' quererte, y un corazón pa' adorarte Un corazón pa' quererte, y un corazón pa' adorarte Para que sea la mujer más feliz del mundo Yo el hombre más engreído que existe en la tierra Porque el amor de nosotros será como ninguno Muy lleno de dulces besos y suaves caricias Será un amor tan inmenso como el mar tan profundo Sensible como el silencio cuando sopla la brisa Dos corazones quisiera yo, pa' que seas una mujer feliz Dos corazones quisiera yo, para entregártelo solo a ti Porque un amor como el que yo te doy, no lo encontrarás mi vida Porque yo te quiero con el amor sincero de arte Ese puro y leal, que alguna vez me enseñó mi padre Porque yo te quiero con el amor sincero de arte Ese puro y leal, que alguna vez me enseñó mi padre Dos corazones quisiera yo, pa' que seas una mujer feliz Dos corazones quisiera yo, pa' entregártelo solo a ti Ay, dime, si me vas a creer muchacha Correnó, para coger mi camino Brilla contigo, perdí toda la esperanza Vaya, vaya que baila con tu cariño Porque soy yo, yo sé que estás asustada Es porque crees que soy un caso perdido No tienes fe, no le haces caso al destino No crees en nada, que mala suerte he tenido No crees en nada, que mala suerte he tenido Porque será que ustedes, las mujeres, quieren siempre juzgar La condición del hombre, si ahora es igual No se sabe quién quiere, y es difícil hallar buenos amores Hoy que me encuentro frente a ti Rogando un poco de amor Pidiendo que diga sí Y uno me causa amor Veo que no puedes distinguir Lo que por ti siento yo Y con el cancha reír Acaban con mi ilusión Hoy por mí, mañana por ti Si es así, lo reyes por Dios Hoy por mí, mañana por ti Si es así, lo reyes por Dios Ay, como la lluvia serena que hasta ayer Mojaba lo más profundo de tu ser Y tú eras feliz conmigo Y yo te reconfortaba con amor Y te cuidaba con aquella pasión Que parecía mi cultivo Pero después se fue lejos el nubarrón Y no cayó aquella lluvia en mi jardín Tus ilusiones se fueron a morir Allá muy lejos, muy lejos Y se ha quedado mi vida en soledad No pude sacar cosecha de ese amor Y se crecieron las penas y el dolor Que por ti casi hasta muero Y siempre El sufrido soy yo Ay, siempre El que viene soy yo Siempre El sufrido soy yo Ay, siempre El que viene soy yo Yo te recuerdo y te quiero, mi reina Como el primer día Por favor, dime Quien quiere las penas Que hoy era en mi vida Si fuiste el agua que nubro el verano Calgó mi sequía Porque hoy me dejas, mi reina Llevándote mis alegrías Y siempre El sufrido soy yo Siempre El sufrido soy yo Ay, siempre El sufrido soy yo Siempre El sufrido soy yo Ay, siempre, 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 siempre. El sufrio soy yo, el que empiezo soy yo. Y allá en México, mi empresario, Emilio Herrera, y mi cojado, Sergio Men, Sergio. Que la mujer que no quiere al hombre se acuesta con un jean. Que la mujer que no quiere al hombre se acuesta con un jean. En cambio cuando lo quiere, no se quiere vestir. En cambio cuando lo quiere, no se quiere vestir. Yo no sé por qué será, no sé por qué será. No sé por qué será, no sé por qué será. Que la mujer que no quiere al hombre lo espera con baby doll. Que la mujer que no quiere al hombre lo espera con baby doll. Y en cambio si no lo quiere, se pone un pantalón y se acuesta a boca abajo. Y se inventa algún dolor, yo no sé por qué será. No sé por qué será, no sé por qué será. No sé por qué será. Dios mío, líbrame de una de ellas. 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 Y en las tres hermanas una, mi compadre se cayó Y se la lleva y se la lleva, mi compadre se cayó Se la lleva mi compadre, mi compadre se cayó Ay, quien dice que las mujeres son malas Seguro no disfruta de placeres Porque yo nunca cambiaría por nada El cariño que me dan mis mujeres Con tu oferta el mono, con mi guerrilla y me vienes Lo mejor de este mundo, son todas mis mujeres Y si una se pone brava, me voy pa' donde la otra Y si esa pone carita, donde otra voy a parar Todas son mis preferidas, porque las quiero a toditas En mi equipo no hay suplente, toditas son titular Ya que estén ya conmigo, que te aguante y te explique Que ya me resucito, yo les doy en la quinta Ya que estén ya conmigo, que te aguante y te explique Que ya me resucito, yo les doy en la quinta Pobrecito aquel que es infortunio No tiene un amor que lo consuele Que fue lo que vino a hacer el mundo Le pregunto a aquel que amor no tiene Por eso es que la verdad de Dios, que siempre cuida a mi mujer Ay mi suegra me dijo un día, perro sin vergüenza Porque yo me enamoré a una de sus muchachitas Y yo siendo cacería, soporté con paciencia Y nunca le contesté Cuando ella a mi me decía, ay ya llegó el jaraganazo Bebedor y mujeriego Ese hombre yo no lo quiero Porque el pati es un fracaso Yo no voy a torcer mi brazo Y confiado siempre sin ti Y ahora tengo unos muchachos Vivo con ella y yo soy feliz Mi suegra ha cambiado tanto Que el mejor plato es para mi Mi suegra ha cambiado tanto Que el mejor plato es para mi Y cuida a los cachorritos Ay perro sin vergüenza Y le da lo más bonito Ay perro sin vergüenza Le guarda aretita y queso Ay perro sin vergüenza A esa morra de maiviche Ay perro sin vergüenza Ay perro sin vergüenza Ay perro sin vergüenza Uy perro sin vergüenza Eh mi perro, ¿y dónde estabas? Rubén, Filoya y más nada Ay no le ques la culpa al vecino Porque ya ha descaído tu vida Que él no tiene que ver contigo Si te lo buscaste tú misma Ay cuando yo fui tu enamorado Me dijiste que no podías Aceptar a un hombre balado Que de nada te serviría Y has quedado dando vironda Diciendo que deseas la muerte Y has quedado dando vironda Diciendo que deseas la muerte Ay pan con rico te puso gorda Y lo gorda por nueve meses Ay pan con rico te puso gorda Y lo gorda por nueve meses Y en la radio dice bien claro Que esa arma con puto no pica Y si pica no mortifica Dime por qué ahora andas llorando Y es que la ambición rompe el saco Y es que la ambición rompe el saco Y a ti te paso en forma exacta Por andar pendiente a la plata De tu vida hiciste un fracaso Ya no sales de la oficina A pasear en un carro nuevo Ya no sales de la oficina A pasear en un carro nuevo Ay fue que te fallaron los frenos O se acabó la gasolina Míralo bien Ay fue que te fallaron los frenos O se acabó la gasolina Míralo bien Ahí se te está pasando el tiempo Porque siempre te veo sola Como los pies en el suelo Que vaya a pasar a boba Aprovechemos el tiempo Hola que estás bien bonita Yo no te quiero vieja Yo te quiero jovencita Yo no te quiero vieja Yo te quiero jovencita Te voy a decir una cosa A pesar de tus encantos Te voy a decir una cosa A pesar de tus encantos Por ser tan pretenciosa Quedarás mintiendo santo Por ser tan pretenciosa Quedarás mintiendo santo Míralo, míralo Para mis sobrinos Samuel Mis abuelitos A la coca Y el agua Aquí está con ustedes El comandante Del vallenato Firme DJ Rubén Filoria Superioridad Aplastante Mayor José Ramón Martín Ruiz Vamos ¡Vamos Puñito! Música Ay, ¿a quién estás esperando? Para darle tu belleza, a quien se la está guardando, usted te ama la cabeza. Dice que pena me tienes, pero eso es solo un pretendo, dice que ese puro cuento, ese es para lo que eres. Como de ese camión, ese es para lo que eres. Yo te regalo mi vida, te la brinde mucho más. Yo te regalo mi vida, te la brinde mucho más. Venga, vamos a gozar, vamos a vivir la vida. Un cantito consentida, vamos a vivir la vida. Mis queridos empresarios, Junto y Julio Llego, mi comadre Lili. Para el King de Arisa, el Rojo y Murillo, mi hija, Fabián Suérez. Aquí está la nueva producción discográfica de mi compadre, Wilson Viloria. Quien te ha traído un set de mezclas tan excitantes, que llegará hasta tu punto G. Bueno, empezamos, ¿ok? Épale mis panas, escuchen esto. De cinco años empecé. Oye, punto. Inicio del negrito solano. Aguajito. Pedacito de mi vida, reina de mis encantos, dime lo que estoy pensando, porque lo quiero saber. Logrando mantenerse en la preferencia de todos ustedes con las mejores mezclas al estilo de... Yo no volveré a rogarle amor a una mujer La constancia vence lo que la saludo alcanza Y eso significa que Dios ha estado conmigo Esta situación hay que arreglarla Yo no sé qué hacer con tus palabras si son buenas o son malas y me causan miedo Voy a confesarte lo que yo siento, lo que yo pienso de nuestros amores Lo grande que eres tú para mi vida, yo creo que el más bonito de mis sueños Ya regresa nuevamente el 26, ya regresa nuevamente el 26 Día bonito que me llena de entusiasmo Ese fue el día, ese fue el día, ese fue el día que en este mundo me mandaron Yo no tengo la culpa de haberla visto en medio de mi camino Cuando ella iba llorando, desesperada y el pecho dolido Ay, así es que se enamora un hombre como yo Recibiendo caricias y sonrisas bonitas Me paso todo el tiempo diciéndole cositas Con una mujer bonita que Dios me consiguió Ay, hoy en día se me entoja de cantarle a mi mamá Y elogiar ese vientre que esté junto a su hijo Escuche un momentico, este es grande, este es prodigioso ¿Qué dice? Le envío un saludo y un abrazo fuerte a mi compadre el DJ Wilson Viloria Hoy en punto Inicio, este grito de la mamá del vallenato DJ Wilson Viloria Treinta años de crecimiento profesional Pedacito de mi vida Reina de mis encantos Dime lo que estás pensando Porque lo quiero saber Ya te metiste en mi vida Ya me tenés bloqueando Y es que va a ser para rato Que nos vamos a querer Si me ven enamorado Todos saben de quién Estoy buscando la forma perfecta Pa' tenerte cerca Estoy buscando remedio a mis males Y los tienes tú Estoy haciendo hasta lo imposible Para que me creas Ya te he soñado Que en mis inquietudes Mi calma eres tú Acuérdate de mi vida Que ese día que andaba por la calle Te encontré Tú me miraste y te miré De aquí mi paso me fleché Ahora te tengo prendida Recuerda con sentida Que ese día tan viento Un piroco te halagué Me contestaste un no sé qué Hipnotizado me quedé Te averigüe Me averigüe dónde vivía Y esa picada de ojos Enamoró mi guitarra O sea que de todos modos Tú me robaste la calma Y aquí estoy Y aquí estoy Traigo mi canto para divertirte Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero tenerte Pa' que no me olvides Y aquí estoy Y aquí estoy De alguna forma Tengo que decirte Que te quiero Que te quiero Guau Este hombre Me gustó mi hernito Para los hombres Y continúan Enérico, rueda Y José Con sabor Enacar Los beños de las mujeres ... Guau Estás escuchando Las supermezclas De DJ Winstonnis El sello de calidad Y perfección Absoluta En mezclas Me has hecho saber Que ya no quieres vivir conmigo Que vas a olvidar mis caminos, mis caminos Yo puedo entender tu rabia, todos tus motivos Pero yo que haré con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te apartas de tu vida A mi me pesa la culpa por las cosas que te he hecho A mi me duele la vida por lo que ahora me pides Yo se que no te gusto La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Y si me vaya a dejar, dejarme Así te puedes quedar, tranquila Y si me vaya a dejar, dejarme Así te puedes quedar, tranquila Que yo lo que hago es resucitarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resucitarme Me curo solo las heridas Ay, ya te vas a casar, mujer Y yo me quedo solito Este es el último día que me dejas Para adorarme en silencio Al fin se va a terminar, mujer, a mí ninguna me quiso De tener un pretendiente mejor, yo nunca tuve dinero Tú me querías así, fui por encima del mar, pero ahora De tu gente vestió tu amor a un precio que yo no alcanzaba Hoy me quiero despedir, deseando de corazón que no sufra Que Dios te dé lo mejor, ahí no me verás nunca más Solo te pido pa' mi implícita despedida final No duerme conmigo esta noche Qué tristes son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldice Hace de nado la mente al sufrir Y hay que tener si todo lo perdí La cerdechada y esta corazón Que me maldice Si diferente ya nunca serás Como me duele, te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas, te romperás Porque ya nadie te deberá Dar a tu amor, te dolerá Mirando en tu voz, sinceridad Porque ya mi alma no gobierna Lo digo yo Nena no sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice Que te maldice Estas son las mesas del DJ Wilson Vilorga Musicalizando a Venezuela Y es en vano otra explicación Ya la suerte está echada es así Y aunque un puro momento de amor Es si tú quieres tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que tú es triste Hoy que tú es triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Antes yo vivía la vida por vivirla No tenía por qué vivir Hasta que llegaste tú Cuando te conocí Eras algo inalcanzable Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento Te metiste en mí Fuimos demostrando a todos A los tuyos A los míos Que nuestro amor era grande Y sincero Imposible de acabar Ahora somos tú Y logramos Lo que quisimos Lo que sentimos Por eso siento satisfacción Porque luché de todo corazón Por ti, por mi felicidad Me fui enamorando tanto Ya casi no voy El pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero Te adoro y te extraño Y vives en ti en todo momento Que te quiero Te adoro y te extraño Y vives en ti en todo momento Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a viejitos Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera DJ Wilson Filoni El DJ que crea los mixers perfectos Y así se refieren Javos Sabaveta Y Javos Y Javos Y Javos Y Javos Yo no sé por qué no quieren que te quieran Porque tratan de impedir Reconozco que mi vida ha sido parrandera He tenido mil problemas Pero hoy busco la manera De que me des tu belleza Y ser para ti Tengo que ganarle a todos A los tuyos A los míos Que por ser buena y sencilla Y amorosa Por eso fue que me avisé Y aunque tengo mis defectos Los corrijo Los olvido Si dices que yo soy tu querer Seguro no se vuelven a meter Y siempre nos van a ver un tico Y fui enamorando tanto Ya casi no voy al pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives sin ti en todo momento Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar viejitos Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Hoy nuevamente me ha nacido otra canción Para cantársela a toda la gente mía O sea esa gente que quiera yo me heredía Que con orgullo formó mi fanaticada Hoy de todito vivo muy agradecido Porque son cosas que no hay como olvidarla Y la llevo del alma prendida A toda mi fanaticada La llevo del alma prendida A toda mi fanaticada Y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama Y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama Y así quiero A Rafa el Santo A Dios mío de mi Jesús A tus ángeles Les dejo mi canto y mi fama Mis muchachitos Aquí está el creador del vallenato DJ Wilson Vilorio Repito para que escuchen bien El creador del vallenato Vivo orgulloso como todo colombiano De ser cultor de las cosas más bonitas Como Escalona, García, Martí y Obregón Y como Botero el que pinta las gorditas Ay como el pibe el que no es prigio y como hijita Y Lucho Herrera el campeón de los ciclistas Y la llevo del alma prendida Y el día que se acabe mi canto y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama Y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama Al periodismo colombiano también quiero Dale un abrazo en nombre de mi folclor Porque ellos son los que le han dado la difusión A esas canciones que compuesto para ustedes Por eso quiero que reciban de Diomedes Un fuerte abrazo y de Dios la bendición La llevo del alma prendida A todas mis penas y el día que se acabe mi canto y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama Y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama Y el día que se acabe mi canto y el día que se acabe mi vida Ha sido mi show Espero que les haya gustado Aquí está, aquí está, aquí está DJ Wilson Filoria La leyenda musical La leyenda musical La leyenda musical Escucha la perfección en mezcla Al maestro DJ Wilson Filoria Musicalizando a Venezuela El hombre es el que trabaja La que más es la mujer Tiene un as bajo la pala Que siempre te hacen perder De qué sirve tener plata Mucho lujo por demás Sin tener a una muchacha Pa' ponerte la goza Dicen que ese sexo débil De débil no tienen nada Que lleguen en el mundo Bien armada con su baila Por eso es que en este mundo La mujer es la que manda Porque ella consigue todo Siempre con la misma baila Si tú le compras un carro Ella tiene la misma baila Tú le compras un traje Ella tiene la misma baila Si le compras un anillo Ella tiene la misma baila Si le das como un collare Ella tiene la misma baila Si le das una pulsera Ella tiene la misma baila Y siempre peleé con ella Hasta ahí llegó la baila Soy un hombre enamorado De la vida y sus placeres Por eso soy un esclavo Del amor de las mujeres Miren que nunca han faltado Y en la plaza de pintar Se van a morir engañados Porque como ella Como hay La mujer es lo más lindo Y no hay nada como ella Ella es lo más hermoso Que hizo Dios sobre la tierra Por eso es que en este mundo La mujer es la que manda Aunque ella consigue todo Siempre con la filma baila Y del cielo Sabanaza ¡Ey! ¡Fernas o mal! DJ Wilson Filono El DJ rumbero del fin de semana Fin de semana Es muy difícil hombre Que vuelvas conmigo Porque no existe amor puro Cuando yo quise amarte Y hacerte tan solo mía Yo vi que era fantasía Que no era por mí Yo solo quise verte Y luchar junto de tu vida Pero es imposible El amor quise un día Que el tiempo fuera testigo Que se acabara conmigo La felicidad DJ Wilson Filono Production International De veras no puedo parar el tiempo Cuando lo deseabas Tú no quisiste Y ahora que ves grande Mi sentimiento Sé que te va a dar Pa' que me veas triste Y es muy difícil regresar Si ya tú te fuiste No se detiene el que se va Si no hace con gusto No me muestro Y creo que no me mata este asunto Porque yo sé que tú Al principio no me creíste Es muy difícil vernos juntos No te perdono lo que hiciste Es muy difícil vernos juntos No te perdono lo que hiciste Si no me muestro Y creo que no me mata este asunto Porque yo sé que tú Al principio no me creíste DJ Wilson Viloria Maestro de las mezclas Ahí dicen que cometió un delito Y de pronto hasta me condenan Porque le dañé el cobrecito A una complaciente morena Ay, porque le dañé el cobrecito A una complaciente morena Ay, dicen que soy el sinvergüenza más grande Que tiene la tierra Y con ese pocón de mujeres Cualquiera se miente en problemas Con ese pocón de mujeres Cualquiera se miente en problemas Porque a veces salgo a trabajar Muy despreocupado Sin saber que me está esperando Una mujer que me invita con su coquetear Yo siempre complaco a la mujer Porque el que me gusta de verdad Déjeme en el día que la probé Nunca he dejado de probar Cufriando Toda la vida viviré Cufriando Enamorado del amor Cufriando Porque la vida sin un pe Cufriando No se toque con mi razón Logrando mantenerse en la preferencia De todos ustedes Con las mejores mezclas Al estilo de DJ Wilson de Loria La leyenda de Venezuela La leyenda de Venezuela Ay, vallenato canta Vallenato llora Por ejemplo ahora Ay, dale a tus amigos Que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá Que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá Pero no saben Que en mis canciones A veces lloran Cuando las canto Si se canonizara el vallenato Al mundo le sirviera de alegría Porque cantando las canciones mías Hasta de fiestas se visten los santos Hay la mujer que viva con un parrandero Y oiga mi consejo Pues la felicito Que uno llegue después de unos traguitos Y encuentre a su mujer llena de vida Que uno toque la puerta y enseguida Que abra la puerta el rey de la familia Porque es bonito Que la mujer recibe al hombre en esa forma Y así vive contenta toda hora Y ha puesto que el marido no le sale Si uno le encuentra vuelta a una leona Tiene que regresarse pa' la calle Doctor, lindico, lindico, pero Esperanza, camarario Wilson, filoria La leyenda de Venezuela Por haber besado mi novia En la plaza de mi pueblo La gente que está pensada Que se quiere empezar a hablar Hombre, si eso no es nada, si eso no es nada, nomás porque me la llevo, por una o por dos semanas, para divertirme un rato, comienzan a bordurar Hombre, si eso no es nada, pues si, si eso no es nada, para los que no queremos mamá, eso no es malo Para los que no queremos mamá, eso no es malo, para los que no se quieren hombre, si es un pecado, y para los que no se quieren hombre, si es un pecado El gusto es nuestro y la voluntad también, y así logramos nuestra felicidad, porque carajo se tienen que meter, a donde nadie los invitó a llegar Hombre, si eso no es nada, si yo la paso con ella, Hombre, si eso no es nada, y vivimos sabrosiando, Hombre, si eso no es nada, si la paso parrandeando, Hombre, si eso no es nada, bien contento con mi negra DJ Wilson Filoria, con Jucho de Venezuela Soy como me hizo mi mamá, yo hago en lo que a mí me gusta, aunque la gente critique mi vida desordenada Soy como me hizo mi mamá, yo hago en lo que a mí me gusta, aunque la gente critique mi vida desordenada Y así es como vivo yo, contento, alegre y feliz, haciendo versos de amor a la que me gusta a mí Así es como vivo yo, así es como vivo yo, así es como vivo yo, cantando, gozando, trabajando y miteriando Cantando, gozando, parrandeando y miteriando Es ser mujeriego, es ser parrandero, creo que no es pecado, ni delito nunca Por eso no paro bola a los cuentos calleneros, que yo vivo sabroso haciendo lo que me gusta Y así es como vivo yo, así es como vivo yo, así es como vivo yo, así es como vivo yo Cantando, gozando, parrandeando y miteriando Yo estoy seguro que el mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad El mundo se acaba compa, el mundo se acaba El mundo se acaba compa, el hambre nos va a matar Ayer coge agua con pan, hoy galleta con café El mundo se va a acabar y no hayamos que comer Ay Dios mío, esta vida sí está cara Y la plata ya casi no se consigue Ay Dios mío, borracho sin ilusión Y la carne la veo en televisión Con cariño, Pan Pan René Valenciano Y Vitor Camilo Pacheco, orgullo nuestro Música Y vuelve al juego ¡Y Vuelve al juego! ¡Y de Vecinos a la venta! Música Vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Ay, vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Compadre, eso no es mentira, compadre, esa es la verdad Se nos acaba la vida y el hambre nos va a matar Compadre, eso no es mentira, ay, compadre, esa es la verdad Se nos acaba la vida y el hambre nos va a matar Ay, Dios mío, esta vida se ha estancado Y la plata ya casi no se consigue Ay, Dios mío, que mala situación Y la carne la vemos en televisión Se las dejo ahí